que tal como están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les dan la muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 959 de pro gol que cierra para el sábado 17 de diciembre a las 20 horas y también les presentaré mi jugada de 6 partidos que seleccioné con doble oportunidad y los resultados previos del programa 958 para ver como nos está yendo muy bien pues vamos a empezar con el partido de la final del mundial de Qatar donde se va a enfrentar a Argentina contra Francia Argentina viene de ganarle 3-0 a Croacia y mientras Francia viene de ganarle 2-0 a Marruecos Argentina como local ha ganado 4 y perdido 1 y Francia como visita ha ganado 1 perdido 2 y ha empatado 2 sus últimos 5 enfrentamientos Francia ha ganado en una ocasión y 4 veces a Argentina y este es un bueno es un dato adicional de los equipos que dejaron en el camino tanto Argentina como Francia para que lo consideren y tomen sus propias conclusiones y las votaciones del encuentro Argentina lleva la delantera con un 59% y los miembros de prepartido son local 2-80 empate 3 y visita 2-80 en este partido me gusta un local empate seguimos con un encuentro de Copa por México jornada 2 donde se va a enfrentar Atlas contra el Tigres Atlas en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ganado 2 y perdido 2 y el Tigres ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 Atlas como local ha perdido 1 ganado 1 y empatado 3 y Tigres como visita ha perdido 2 y ganado 3 sus últimos 5 enfrentamientos Tigres ha ganado en una ocasión dos veces Atlas y dos empates ellos están hasta el momento en el grupo B Atlas está en el lugar 2 con un punto y Tigres en la oposición 3 con un punto y las votaciones para este encuentro el momio para el Atlas es 2-90 el empate y el momio para el Tigres es 2-20 bueno en la quiniela de ganagol viene Tigres como local en este partido pues yo me voy por un local que gana Tigres ok seguimos ahora en un partido de la liga Smartband en España jornada 21 donde se va a enfrentar Levante contra Eibar Levante en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ganado 2 Eibar ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 Levante como local ha empatado 2 y ganado 3 Eibar como visita ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos 2 veces ha ganado Levante una vez Eibar y 2 empates hasta el momento Eibar está en el primer lugar con 36 puntos y Levante en la posición 5 con 33 puntos y las votaciones del encuentro Levante lleva a la delantera con un 38% los momios son local 2-0-5 empate 3-10 y visita 3-50 en este partido me gusta un empate seguimos con el encuentro de Málaga contra Alavés Málaga en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 y Alavés ha perdido 2 ganado 2 y ha empatado 1 Málaga como local ha empatado 2 ganado 2 y perdido 1 y Alavés como visita ha perdido 2 empatado 2 y ganado 1 sus últimos 5 enfrentamientos Alavés ha ganado en 3 ocasiones un empate y una vez Málaga hasta el momento Deportivo Alavés está en la posición 5 con 34 puntos y Málaga en la posición 21 con 16 puntos y las votaciones del encuentro Deportivo Alavés lleva a la delantera con un 45% y los momios son local 3 empate 3 y visita 2-40 en este partido me gusta un visita seguimos con el encuentro de Burgos contra Huesca Burgos en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 ganados y empatado 1 Huesca ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 Burgos como local ha perdido 2 empatado 1 y ganado 2 Huesca como visita ha perdido sus 5 encuentros sus últimos 4 enfrentamientos Huesca ganado en 2 ocasiones una vez Burgos y un empate hasta el momento Burgos está en la posición 4 con 34 puntos y Huesca en la posición 13 con 27 puntos y las votaciones del encuentro Burgos lleva a la delantera con un 49% y los momios son local 2-25 empate 2-90 y visita 3-30 en este partido me gusta un empate seguimos con el encuentro de Genoa contra Frosinón de la serie B en Italia jornada 18 Genoa en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 ganado 1 y perdido 2 y Frosinón ha empatado 3 y ganado 2 Genoa como local ha ganado 2 perdido 1 y ha empatado 2 Frosinón como visita ha ganado 4 y ha empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos 2 empates y 3 veces ha ganado Genoa hasta el momento Frosinón está en la posición 1 con 36 puntos y Genoa en la posición 4 con 27 puntos y las votaciones del encuentro Genoa lleva a la delantera con un 43% y los momios son local 1-95 empate 3 y visita 4-20 en este partido me gusta un visita empate seguimos con otro partido de la serie B en Italia jornada 18 donde se va a enfrentar Palermo contra Cagliari Palermo en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 ganado 1 y perdido 2 y Cagliari ha ganado 1 ha perdido 1 y ha empatado 3 Palermo como local ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 y Cagliari como visita ha perdido 3 y ha empatado 2 sus últimos 5 enfrentamientos 3 veces ha ganado Cagliari un empate y una vez Palermo hasta el momento Cagliari está en la posición 11 con 22 puntos y Palermo en la posición 14 con 20 puntos y las votaciones del encuentro Palermo lleva a la delantera con un 36% de los movimientos en local 2 60 empate 3 10 y visita 260 en este partido me gusta un empate visita seguimos con otro encuentro de Modena contra Benevento Modena en sus últimos 5 partidos ha perdido 1 empatado 2 y ganado 2 Benevento ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 Modena como local ha empatado 2 perdido 1 y ganado 2 Benevento como visita ha ganado 2 empatado 2 y perdido 1 Benevento hasta el momento está en la posición 12 con 21 puntos y Modena en la posición 13 con 21 puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento predomina el empate con un 41% los Mamias los Mamias son local 255 empate 3 y visita 2 90 en este partido me gusta un visita empate seguimos con el encuentro de Citadela contra Subtirol Citadela en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 y Subtirol ha ganado digo perdón ha empatado 4 y perdido 1 Citadela como local ha perdido 2 y ha empatado 3 Subtirol como visita ha perdido 1 empatado 2 y ganado 2 4 enfrentamientos Durece ha ganado Citadela una vez Subtirol y un empate hasta el momento Subtirol está en la posición 9 con 23 puntos y Citadela en la posición 16 con 19 puntos y las votaciones del encuentro Subtirol lleva a la delantera con un 37% el Mamias es local 2 empate 3 y visita 4 20 en este partido me gusta visita empate seguimos con el encuentro de Consenza contra Ascoli Consenza en sus últimos 5 partidos ha perdido 1 empatado 3 y ganado 1 Ascoli ha empatado 3 y perdido 2 Consenza como local ha empatado 2 ganado 1 y perdido 2 Ascoli como visita ha perdido 2 empatado 2 y ganado 1 sus últimos 5 enfrentamientos Ascoli ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces Consenza hasta el momento Ascoli está en la posición 10 con 22 puntos y Consenza en la posición 18 con 17 puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento predomina el empate con un 47% los miembros un local 275 empate 2 90 visita 275 en este partido me gusta un visita seguimos con la en un partido de la Championship de Inglaterra jornada 23 donde se va a enfrentar Luton contra Milwall Luton en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 empatados y ganado 1 y Milwall ha empatado 3 perdido 1 y ganado 1 Luton como local ha empatado 4 y ganado 1 Milwall como visita ha perdido 2 ganado 2 y ha empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos 2 empates una vez ganó Luton y 2 veces Milwall hasta el momento Milwall está en la posición 7 con 32 puntos y Luton en la posición 13 con 30 puntos y las votaciones del encuentro Luton lleva a la delantera con un 42% y los miembros son local 245 empate 3 y visita 3 10 en este partido me gusta un local seguimos ahora en la segunda división de Bélgica donde se va a enfrentar Anderlecht 23 contra el Racing 47 bueno está aquí abreviado el equipo Anderlecht 23 en los últimos 5 partidos ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 y el Racing 47 ha ganado 2 empatado 2 y ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 Anderlecht como local ha ganado 3 y perdido 2 y Racing 47 ha perdido 2 empatado 1 y ganado 2 como visita un enfrentamiento y quedaron empatados 2-2 hasta el momento Anderlecht digo Racing Mondelem está en la posición 3 con 31 puntos y Anderlecht en la posición 7 con 26 puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento Anderlecht lleva a la delantera con un 57% y las nueve es el local 3-30 empate 3-80 y visita 1-91 en este partido me gusta un visita seguimos ahora en un partido de la liga 1 en Rumanía Rumanía jornada 21 donde se va a enfrentar Petro Lul contra Craiova Petro Lul en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 y Craiova ha ganado 4 y perdido 1 Petro Lul como local ha perdido 1 ganado 2 y empatado 2 y Craiova como visita ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 en sus últimos 5 enfrentamientos Craiova ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces Petro Lul hasta el momento Petro Lul está en la posición 8 con 29 puntos y Craiova en la posición 10 con 22 puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento el empate y Craiova llevan la delantera están empatados con un 35% y los momios son local un 2.75 empate 3 y visita 2.55 en este partido me gusta un local seguimos ahora en un partido de la liga de la Australia liga jornada 8 donde se va a enfrentar Western United contra Wanderers Western United en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 y Wanderers ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 Western como local ha ganado 1 perdido 3 y empatado 1 y Wanderers como visita ha empatado 2 perdido 1 y ganado 2 sus últimos 5 enfrentamientos Western ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces Wanderers hasta el momento Western está en la posición 2 con 14 puntos Diego Wanderers en la posición 2 con 14 puntos y Western United está en la posición 12 con 4 puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento Western United lleva a la delantera con un 38% y los momios son local 2.70 empate 3.60 y visita 2.50 en este partido me gustan visita local y a continuación les muestro mi jugada es la primera vez que ves mi video lo negro es la jugada sencilla lo rojo es la doble oportunidad y recordarles que toda esta información que yo les proporciono ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones recuerden que es de sabios cambiar de opinión y si es necesario ponerle pausa en un encuentro háganlo para que tomen su mejor decisión ok muy bien pues vamos a ver los resultados previos hasta el momento todavía faltan algunos encuentros van hasta el momento van 6 partidos ya terminados para que lo vayan viendo con sus resultados verdad y esperando que que logren su objetivo como todos que queremos lograr el objetivo principal ok muy bien pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final y no olviden de apoyarme con un me gusta pulgar arriba suscribirse a mi canal del don y seguir compartiendo este contenido a más gente ok bueno pues que tengan mucha suerte este próximo fin de semana nos vemos hasta la próxima adiós suerte este y